...de la Unión de Comisión de Escritura Argentino-Uraniano, hoy con una visita más que especial porque tenemos el honor de contar nuestra mesa a Guzmana Francisca, quien es la responsable del asilo barranciano de nuestra localidad, el lugar barranciano, que guiamos este asilo porque en realidad es un lugar hermosísimo, es un verdadero lugar, el asilo por ahí es un término un poco frío y ese lugar precisamente si tiene algo es una enorme calidez, así que el hogar de ancianos, como cualquiera de nuestros hogares, así que hermanos muchas gracias por venir a acompañarnos, muchas gracias a la prensa por también estar acompañándonos y bueno, esta noche el motivo de la reunión es terminar de cerrar todo un proceso que ha comenzado hace un año un proceso que tuvo que ver con la primera visita que realizó el doctor Pedro Nelic, presidente de la Representación Central de los Ucranes aquí de la Argentina a nuestro club, dado que esta institución es socia, es miembro de la Representación Central y allí a través de esta visita entró en contacto con nuestra comunidad, a través de nuestra institución y bueno, en las distintas entrevistas que mantuvo con nuestra comunidad surgieron muchas inquietudes surgieron algunos pedidos y justamente por parte de nuestro hogar de ancianos, de la hermana Francisca, bueno hubo una serie de pedidos que surgieron de manera contánea y que demoraron un tiempo en satisfacerse, pero gracias a Dios y las que de Virgen ha llegado y ha llegado con creces esta demanda de parte de la hermana, como así también de otras comunidades, el caso de Constitución de la Sierra y otras comunidades más que se han visto beneficiadas con el aporte y con la ayuda de la gestión que ha venido realizando el club argentino, que es otra vez la representación central aquí de los ciudadanos en la República Argentina. Bueno hermanos, por mucho placer, con mucha satisfacción y en nombre de toda la Comisión Directiva y en representación, para la redundancia de la representación central de los ciudadanos aquí en el país nosotros además observamos hacer hoy la entrega formal de los distintos elementos que han venido en carácter de donación para el asilo anciano, así que vamos a proceder al acta de lectura perdón, al acta, a la lectura del acta de donación, en donde bueno, queda un poquito más detallado los distintos elementos que recibe la carta de anciano de nuestra localidad, hoy representado a través de su persona.